Ay, yo no sé qué me pasó, pero es que me quedé loco Solo sé que me he hecho, que me doy decir de todo Y ahora yo no la dejo de pintar, y ahora me beso como enamorar No sé qué pasa conmigo, pero lo que sí me digo Ella me llevó a la luna, yo lo sé, lo agarraba en un beso Llegué ese mismo momento, se convierte en mi locura Ella me llevó a la luna, yo lo sé, lo agarraba en un beso Llegué ese mismo momento, se convierte en mi locura Muñequita bonita, tu llegaste, te empiezas a la vida Me despierta todo y pa' los niños, de una de una se quiere aquí Ella me llevó a la luna, yo lo sé, lo agarraba en un beso Llegué ese mismo momento, se convierte en mi locura Arriba, 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 arriba Y canta bonito, canta bonito Para mis alcaldes, Rafi Valle, Gustavo Guzmán y Alejandro Mario Arrasola Los quiero mucho Maripaz Putria Y ahora yo no la dejo de pensar, y ahora me siento como enamorar Ella me llevó a la luna, yo lo sé, lo agarraba en un beso Llegué ese mismo momento, se convierte en mi locura Ven y vuelva a darme el beso que me diste ayer Ven y súbeme a la nube que me gusta Ella me llevó a la luna, yo lo sé, lo agarraba en un beso Que me diste ayer, yo lo agarraba en un beso Que me diste ayer, yo lo agarraba en un beso Que viva Laura, que viva, que viva, que viva Que viva Laura, que viva, que viva Eh, 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 eh Ahí está Víctor, ahí está Que viva mi compadre Víctor Un aplauso para ella bien fuerte Mi vida tú sí cantas y bonito Carajo, una serenata contigo tiene que ser bacana Te quiero mucho, Dios te bendiga Y que viva mates, que viva mates, que viva mates